Siempre confiando en la bondad del Señor, en su pacto y en su misericordia que es fiel y que permanece para siempre, en sus bendiciones, en su pacto te bendecimos, porque sabemos que esa bendición va segura para tu vida, es más que un deseo, es una oración y Dios lo va a convertir en una realidad y te va a bendecir en este día, lo creo, veo que hay un río que fluye del trono de Dios para tu vida, veo refrigerio de la presencia, veo bendición, vengo a decirte que tu oración ha llegado a la presencia de Dios y este día Dios te va a edificar, te va a arropar, te va a cubrir, te va a rodear, te va a impartir, te va a capacitar, en fin, el Dios del cielo está manifestando su generosidad hacia ti y hacia tu casa, eres bendito y eres bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Bien mis amados, vengan conmigo, leamos la escritura en el libro del profeta Isaías capítulo 30, Isaías capítulo 30, vamos a leer primeramente los versos 7 y 15, para que nos sirva de base para la palabra que Dios tiene para nosotros. Dice, ¿están conmigo? Isaías 37, Ciertamente, Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Y dice el 15, porque así Dios Jehová, el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Ojalá que nosotros queramos. Bendito es el Señor, nuestro Dios. Amén. Voy a hablar un poquito de este contexto, después vamos a leer algunos versos para ubicarnos y saber qué es lo que quiere decirnos el Espíritu Santo y hacia dónde nos conduce Dios en este día a través de la bendita palabra. Muy bien. Isaías profetizó aproximadamente en el año 700, en los 700 antes de Cristo. El imperio asirio gobernaba el mundo o estaba conquistando el mundo. Senaquerí era hijo de Sargón. En el año 722 antes de Cristo, Salvanazar, rey de Asiria y Sargón, los dos. Uno sitió a Samaria, al Reino del Norte, a las 10 tribus. El otro terminó el sitio y ellos destruyeron a Samaria y esparcieron a las 10 tribus por el mundo entero para que se ubiquen en el año 722 antes de Cristo. Sargón, que fue hijo de Salmanazar, él llegó a reinar después de la muerte de su padre y estando él gobernando en el año 713, su hijo Senaquerib era el capitán del ejército y invadió a Judá y tomó a muchas ciudades de Judá. Lo dice la Biblia que él tomó muchas ciudades de Judá. Y la única ciudad que no pudo tomar fue a Jerusalén. Después murió su padre y él invadió una segunda vez en el año 701, 13 años después. Ya era rey cuando él invadió, naturalmente mandó a sus capitanes a invadir. En este contexto se desarrolla esta lectura para que nosotros entendamos. Sucedió que Ezequías, rey de Judá en este tiempo, Ezequías reinó en el tiempo de varios reyes, entre ellos Ezequías. Ezequías pagó, según narran los libros históricos, especialmente el libro de los reyes, Segunda de Reyes, narra que él, Ezequías, le pagó tributo al rey de Asiria. Se sintió amenazado y pagó tributo al rey de Asiria. Pero el rey de Asiria no se conformó con eso y siguió acosando y amenazando a Judá. Entonces, ahí vino la tentación de buscar ayuda en Egipto. Es como en el tiempo, para que lo entiendan, en el tiempo de la Guerra Fría, ustedes saben que habían dos imperios que se disputaban en el mundo, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y saben ustedes que las naciones se alineaban de acuerdo a cómo ellos se identificaban con cualquiera de esas ideologías. Los países nuestros, los países latinos, muchos de ellos quisieron alinearse con la Unión Soviética, otros eran pro Estados Unidos. Y los países, casi la mayoría de los países, si no se alineaban en cuanto a la relación, se alineaban también políticamente o militarmente. Hay alianzas militares, la OTAN, el Pacto de Varsovia, recuerdan ustedes. En fin, cuando dos potencias se disputan en el mundo, es normal que los países se alineen y busquen ayuda de esas potencias. Eso mismo sucedió en tiempo de Isaías, en tiempo de Ezequías. Como Asiria invadía, los asirios eran crueles, eran muy belicosos. Cuando ellos se apoderaban de un pueblo, practicaban la crueldad, eran crueles. Y justamente usaban la crueldad para intimidar a los pueblos. Así que, es bueno que ustedes sepan lo que significaba para una nación sentirse amenazada, especialmente una nación pequeña, sentirse amenazada por un imperio que es cruel. En aquellos días, hoy pues, se le llama civilización, a la actitud de los pueblos de gobernar de una manera con menos crueldad, se puede decir así. Realmente, todo el que gobierna, gobierna para subyugar y para enseñorearse de los pueblos. Y no hay, como digo yo, de los negociantes, no hay bondad. Como un negociante te quiere vender algo, no creas que te quiere bendecir, te quiere ganar. Te va a decir que aquel producto es mejor que este, porque es más barato, porque te digo que es mejor. Ya tú sabes que no hay bondad. Así pasa, así pasa con, en el mundo militar, políticamente. Nosotros a veces, pues, tildamos de malos y de crueles a ciertos imperios que han, que se han señoreado de pueblos en la historia de la humanidad. Por ejemplo, aquí en América, nosotros cuando pensamos en los españoles, pensamos que los españoles eran crueles y el imperio español fue cruel en los años que gobernó y conquistó a otras naciones. Pero no solamente los españoles fueron crueles. También los ingleses fueron crueles. Los franceses fueron crueles. Los portugueses, que no se mencionan, eran más que crueles. Ellos practicaron la esclavitud y de qué manera. Fueron muy crueles. Pero nosotros, como es la experiencia nuestra, hablábamos del imperio español. Pero todo el que conquista no es para, para bendecir a la gente. El que conquista viene a imponer su poder y su autoridad para beneficiarse, recoger los despojos. Todo el que gana una batalla recoge el botín. Y los conquistadores se van en pos del botín. Cuando invadían aquellos tiempos, ellos primeramente amenazaban, trataban de que el pueblo se subyugara o se sometiera voluntariamente y simplemente, si tú te sometes, simplemente te vamos a imponer un tributo. Pero los pueblos a veces no querían someterse al yugo porque no solamente era que le corran el tributo. Gobernaban al pueblo, establecían sus propias leyes y eran leyes opresivas. Cuando el pueblo pequeño no se quería someter, entonces ellos invadían y cuando invadían generalmente venían con rabia, con furia, con enojo y a veces quemaban todo, quemaban todo y a veces violaban a las mujeres, las niñas, abusaban de los ancianos, se llevaban como esclavos a los hijos, a veces usaban la crueldad, sacaban los ojos, hacían cosas terribles, crucificaban, en el caso de los asirios también. En fin, era algo que intimidaba, que atemorizaba, era un terror ver a un pueblo poderoso cuando quería invadir a una nación. Así que, al leer este pasaje y al estudiarlo ahora, yo quiero que ustedes vean una realidad que no, porque es muy fácil juzgar desde el punto de vista de hoy. Es muy fácil juzgar hechos del pasado. Por eso yo tuve un historiador, un profesor historiador, que él definía la historia como una recreación intelectual y presente de un hecho pasado que dejó sus huellas. Y él decía, si usted quiere, por ejemplo, entender a Martín Lutero y juzgarlo, váyese al siglo XVI, póngase una sotana de un monje agustino, métase en un convento y mire el contexto europeo en aquellos días, entonces va a entender a Martín Lutero. Pero no lo juzgue con la mente de hoy, 500 años después, no, Martín Lutero estuvo en contra de los campesinos y dio la orden para que matasen a los campesinos, estuvo en contra de los judíos. Bueno, él era un hombre de su tiempo, de su contexto. Hoy hay circunstancias políticas, económicas, hay un contexto hoy. Pero es bueno el historiador, ustedes saben que la historia se interpreta de acuerdo a quien la escriba. Cada persona, cada pueblo tiene su historia. Cuando yo, cuando yo crecí en República Dominicana y me decían que la primera universidad fue allá, pero después escuché que Perú dice que fueron ellos los primeros. Así es. Cada país tiene un contexto. Que los restos de Colón están en República Dominicana y ya se sabe que no están allá en un lío tremendo. Cada gente, y si usted ve una batalla de cualquiera de las naciones nuestras, ya ustedes saben, ganamos, ganamos, fue así, nos oprimieron y todo el mundo da su contexto. Pregúntanle a los españoles aquellos tiempos cómo, cómo, y ustedes van a ver una interpretación distinta de lo que era lo que pasó en América. En mi país, por ejemplo, en mi, en mi país que los, los españoles no dejaron un indio ni siquiera de muestra. Cuando yo estudiaba historia, había, habían historiadores pro España y escribían, wow, que llegaron aquí los españoles y que llegaron a traernos a la civilización y bueno, un culto tremendo a España. De hecho, hay un monumento de los 500 años que hizo un presidente en honor a Colón allá. 500 millones son un país pobre para levantar un monumento a Colón. Se le hace culto a la conquista. Pero cuando usted va a Sudamérica, a los incas allá, y le pregunta a ciertas naciones que sufrieron más la crueldad, no van a interpretar esta manera. Yo veía también historiadores que eran más revolucionarios y hablaban peste de España. Todo depende de quién interpreta la historia. Yo le doy gracias a Dios que los escritores bíblicos eran, eran hombres de verdad que decían las cosas tales como acontecieron. Si alguna vez, miren hermanos, cuando usted perdone que mencione esto, si usted lee un libro del Islam acerca de Mahoma, por ejemplo, usted va a ver que Mahoma no cometió ningún error. Por ejemplo, a los niños americanos se les enseña que George Washington nunca fue una mentira. Nosotros hacemos culto a nuestros héroes. Se habla de Simón Bolívar como wow, el prócer, pero si usted conociera bien la vida de Simón Bolívar de San San Martín y de toda esa gente que eran terribles pero como nos conquistaron de yugo español lo vemos como como héroes y los idealizamos pero no eran no eran así como como se presenta en la historia. Eran hombres con eran hombres con sus avaricias y sus metas y muchas veces no era tanto nacionalismo sino deseo de poder. saquemos los españoles y dominemos nosotros nuestra finca privada. Pero saben ustedes porque yo creo en la Biblia porque cuando yo estudio las narraciones de los evangelios y hablan de Jesús por ejemplo dice sus hermanos no creían en él ni aún sus hermanos creían en él si hubiera una intención de presentar a Jesús con idealismo omitieran eso porque si yo escribo esto van a decir por algo no creen en él y la gente decía no es este el hijo de José y de María ¿de dónde aprendió este? ya lo estamos haciendo como un ignorante pero así lo narran tal como sucedieron las cosas y decían uno decían demonios demonios tiene y otro decían los endemoniados no hablan así y había disputa entre ellos acerca de Jesús y presentan las cosas tales como hasta decían los comentarios de la gente es un impostor engaña al pueblo está endemoniado en el Corán no habla así de Mahoma porque lo quieren presentar como un profeta una persona que no hizo nada Jesús que era el santo de los santos ahí dice todo lo que la gente decía de él así pasa con las narraciones por eso yo creo en la Biblia porque los hombres de Dios por ejemplo le voy a decir una cosa cuando usted estudia por ejemplo la historia de Egipto la historia de Egipto o de Asiria la historia secular se van a dar cuenta que los los reyes antiguos no hablaban de sus derrotas todo lo contrario ellos traían confusión a los que a los que iban a vivir en la posteridad ¿por qué? porque contaban la historia contaban la historia y siempre ganaban nunca perdían aun perdiendo la batalla lo derrotaron nunca desean que perdimos hacían plagios se atribuían victorias que ellos no ganaron pero usted ve la Biblia y dice que los egipcios gobernaron a Israel por 430 años y dice que cayeron en manos de los asirios y dice que cayeron en manos de Babilonia y en las manos de Grecia y de Roma y dicen todas las cosas como sucedieron es el único libro que narra las cosas como sucedieron por eso creo en la palabra amén amén usted lee a Herodoto a quien era de esos historiadores y si se infantizaba con los griegos hablaba muy bien de los griegos pero si tenía prejuicio con los caldeos hablaba mal de los caldeos así son los hombres pero los profetas hablaban las cosas tales dicen cosas por ejemplo David para Israel es un héroe David y que habla de David habla de las de las barbaridades de David de sus torpezas de como de como de como mató a Urias de como con alevosía lo mató y como tomó a la mujer que no era suya y narra las cosas tales como acontecieron yo creo en la Biblia la Biblia solamente habla bien de Dios porque nadie puede ser mal de él porque es el santo de Israel aleluya amén aleluya entonces ahora que tienen un contexto de como se interpreta la historia vamos a meternos aquí a ver ahora que dice Dios muy bien ya saben ustedes que el contexto es que el rey de Israel turbado y sintiéndose intimidado y amenazado por por Asiria que era un azote a las naciones y que ya se había apoderado de muchas ciudades de Judá fue a buscar ayuda a Egipto y dice aquí versículo 1 hay de los hijos que se apartan dice Jehová para tomar consejo y no de mi para acobijarse con cubierta y no de mi espíritu añadiendo pecado a pecado sucedió que ellos como era costumbre en la antigüedad los reyes pedían consejos tenían consejeros como hoy los presidentes tienen consejeros y pidieron el rey pidió consejo y el consejo era hay que ir a buscar ayuda a Egipto para que nos nos libre de los asirios y enviaron presentes muchos regalos camellos o burros caballos llenos cargados de regalos ese era el consejo y en vez de ir al profeta Isaías y a los profetas de Dios fueron a buscar el consejo de los hombres y naturalmente el consejo de los políticos no es un consejo espiritual Israel tenía un compromiso con Dios Israel tenía un pacto con Dios el pacto de Dios estuvo a ser cuando los rescató de Egipto yo soy tu Dios y tú serás mi pueblo yo te bendeciré te cuidaré yo seré tu protector el que se meta contigo se mete conmigo y el meterse contigo como meterme meterme un dedo en el ojo porque tú eres la niña de mis ojos yo soy tu protector soy el el todopoderoso el el solo eficiente yo puedo cuidarte del mal y yo te cuido si tú guardas el pacto si tú abandonas a los otros dioses y tú eres y yo soy solamente tu Dios porque es una relación matrimonial yo soy tu marido el santo de Israel y tú eres la hija de Sion amén entonces yo soy tu consejero yo soy tu protector pero el rey buscó el consejo de sus consejeros políticos de sus llamados sabios y aquí dice Dios tiene un hay hay de los que se apartan dice Jehová para tomar consejo y no de mí para cobijarse con cubierta hoy se habla mucho de cobertura hoy hay un rechazo a los pastores que no tienen una cobertura recibo llamadas cartas piden entrevistas para que yo les dé cobertura a pastores e iglesias porque andan huérfanos buscando una cobertura y yo siempre les digo la única cobertura es Dios el que da cobertura es Dios yo te puedo dar relación y servicio y hasta paternidad humana pero la cobertura la da Dios nadie puede dar cobertura sino Dios hay hay de los ministros que buscan consejo y no de Dios hay de la iglesia que busca consejo y no de Dios hay del cristiano la casa que busque consejo y no de Dios hay de los que están buscando cobertura que no viene de Dios es añadir pecado allá a su pecado dice Dios versículo 2 que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto que dice el Salmo 21 Jehová es mi amparo y mi fortaleza Jehová es mi sombra a mi mano derecha y mi mano izquierda dice el Salmo 121 el sol no me fatigará de día ni la luna de noche Dios es nuestra sombra nuestro refugio es el Dios de Jacob dice se apartan para descender a Egipto y no dice aquí y no han preguntado de mi boca están yendo a Egipto sin mi consejo no me han preguntado no tienen consejo de mi boca anda buscando cobertura anda buscando sombra andan buscando fuerza fortaleza en Egipto y Egipto se ha convertido en vuestra esperanza dice Dios porque Dios está reclamando eso porque Dios es el marido de Israel y que marido no se siente ofendido si su esposa va a buscar protección en los brazos de otro hombre como se sentirá usted que su esposa sale donde el vecino que musculoso para que lo defienda usted se ríe pero aplíquelo espiritualmente como se siente Dios Dios es Dios celoso porque Dios no sabe entregarse a medias a una relación Dios cuando se entregó a Israel se casó e inclusive dejó a un lado todas las naciones aunque todas eran de él las dejó a un lado para ser fiel a una sola nación pequeña e insignificante porque Dios amó a Israel y todas las veces que Israel fue infiel Dios permaneció siendo fiel y es la misma relación que tiene con nosotros aunque seamos infieles sigue siendo fiel amén pero Dios Dios se ofende cuando buscamos cobertura y no la de él cuando buscamos refugiarnos en una sombra que no es la de él cuando buscamos consejo que no viene de él cuando buscamos fortaleza y fuerza que no procede de él seguimos con el versículo 3 dice aquí pero la fuerza de faraón se os cambiará en vergüenza wow a pesar de que Egipto es una potencia la fuerza de faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión en otras palabras esa búsqueda de sombra de cobertura y de consejo y de fuerza y de fortaleza y de ayuda se va a convertir en dos cosas vergüenza y confusión ¿de qué cosa? vergüenza y confusión y eso es lo que sucede cuando buscamos ayuda en otro lugar que no es Dios ¿por qué yo describí la realidad de una invasión extranjera de un pueblo opresor y más poderoso en la antigüedad? no fue para que estudiemos con objetividad este contexto para que cuando apliquemos la palabra usted se ve a usted mismo cuando usted se siente desamparado sin trabajo sin salud cuando su nación está pasando por una crisis y hay problemas de desempleo y no tengo residencia y me están haciendo presión por todos los lados para mostrar que el rey de el rey de Israel de Judá y los judíos de esos días vivieron una realidad se sentían impotentes había una realidad política había una amenaza real ellos ya habían experimentado porque los asirios eran un azote para ellos y ya habían tomado muchas ciudades de Judá de la nación en otras palabras humanamente se justificaba algunos dicen hay que ser realista esa es la palabra que más se usa hay que ser realista yo estoy en un problema y me están me están ofreciendo una solución fíjense que el martes pasado el pastor Manolo nos habló de apoyarse en los hombres yo no estaba pensando en ese mensaje cuando Dios me habló que este es el texto este es el pasaje y después me puse a analizar y dije Dios mío hablaste el martes de eso que estará pasando en la iglesia nos estamos apoyando en el brazo humano para buscar solución a nuestros problemas o sigue siendo nuestro amparo y fortaleza y refugio en las tribulaciones nuestro Dios Dios dice aquí que la ayuda humana aunque te refugies en un imperio poderoso se va a convertir en vergüenza y confusión porque cuando Jehová nos salva no hay salvación puede ser que aquellos que no tienen pacto con Dios busquen ayuda humana y la encuentren pero para nosotros después que entramos en el pacto con Dios no va a haber ayuda sino de Dios amén amén a las demás naciones les beneficiaban las alianzas pero a Israel no cada vez que Israel se alió con una nación tuvo problemas porque Dios se dio celoso Dios es o no es cuando hay una relación y un pacto y eso hay que entenderlo nosotros lo hemos vivido por años cuando tú dices a Dios tú eres mi único ella va a ser llega a ser tú único tú eres mi todo ella va a ser tú todo y lo que le funciona a los demás no te funciona a ti a ti solamente te funciona lo de Dios cuando tú tienes un pacto con Dios eso es una realidad es una realidad una realidad nosotros hemos vivido cuando un pueblo en la iglesia hace un pacto con Dios miren 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 la iglesia en la iglesia se manipula se rejuega se vende se comercializa el evangelio y se hacen tantas cosas y prosperan y ellos piensan que esa prosperidad viene de Dios porque han tenido éxito y todo hoy se mide con el metro del éxito pero la pero Dios nos enseña que todo árbol que no plantó mi padre será desarraigado y que toda bendición que no venga de Dios tarde o temprano se va a convertir en confusión y vergüenza hay cosas que aparentemente son pero no son y aún Jesús dijo que muchos me dirán aquel día Señor en tu nombre echamos fuera demonios hicimos maravillas en tu nombre y Jesús los va a desconocer no os conozco apartados de mí pero Señor no nos conoces dice no no os conozco ustedes piensan que los milagros la señal es una garantía de mi presencia no la garantía de mi presencia es el temor de Jehová es la obediencia la fe la sujeción a mí es la honra mía es buscar la gloria mía es someterse a mi consejo y a mi guianza es depender de mí es que yo sea el imprescindible en tu vida es una realidad que vivimos versículo 4 cuando estén sus príncipes en Soán porque ellos mandaron una delegación de embajadores y príncipes a esa ciudad egipcia Soán y sus embajadores llegaron a Anes a esas dos ciudades importantes de Egipto llegaron los príncipes o sea la delegación judía príncipes y embajadores a buscar la ayuda de Egipto y cuando alguien iba a solicitar ayuda de un rey en la antigüedad no iba con las manos vacías iba con con tributos con regalos con honores a veces despojaban a la nación llevaban todos los tesoros de la nación y a veces entraban al templo de Jehová y se llevaban los tesoros de Jehová también para para dárselos como recompensa a los reyes a los cuales se les solicitaba la ayuda y dice el 6 escuchen debe ser el 5 todos quienes se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha varias veces van a ver ustedes la palabra aprovecho aquí dice aquí todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha ni los socorre ni les trae provecho antes le será para vergüenza y aún para oprobio vean ustedes todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha ni los ni los socorre se van a avergonzar no aprovecha buscar ayuda que no sea de Dios para el pueblo de Dios es vergüenza y confusión dígalo conmigo buscar ayuda del pueblo de Dios fuera de Dios es vergüenza y confusión y dice no tiene provecho no será efectivo no podrán socorrerte ni ayudarte eso va a sumar más oprobio y más vergüenza y más frustración y en vez de ayuda vendrá confusión y vergüenza versículo 6 profecía ahora viene una profecía la palabra que se usa es carga una carga esa es la palabra que traducía profecía antes ahora es profecía pero es la palabra carga a veces en el antiguo valerio se carga del profeta Isaías hace tiempo porque es una profecía profecía sobre las bestias del Negev el Negev era el desierto en un lugar de tribulación y de angustia dice por por tierra de tribulación y de angustia de donde salen la leona y el león la víbora y la serpiente que vuela llevan sobre lomos de asno sus riquezas y sus tesoros sobre las jorobas de camellos a un pueblo que no le será de provecho otra vez tercera vez que no le será de provecho aquí está describiendo el desierto recuerdan ustedes cuando Israel estuvo en Egipto que salieron de Egipto 40 años en el desierto y Dios habla del desierto como un lugar un lugar difícil complicado lugar de angustia porque en el desierto hay soledad en el desierto no hay alimento en el desierto no hay agua entonces el Negev era el desierto y ahí lo está representando y posiblemente el Dios está pensando diciéndole a Israel tú tuviste en el desierto 40 años y en 40 años en el desierto yo fui cobertura para ti la nube estaba ahí por 40 años dándote sombra yo fui tu sombra para que el sol del desierto el sol abrazador del desierto no te destruyese yo puse la nube ahí para contrarrestar los rayos solares y te protegí y en la noche estaba la columna de fuego para que cuando tú caminases de noche tú tuviste luz en la oscuridad del desierto yo abrí la peña del pedernal para suplirte y mitigar tu sed hice que el maná descendiese por 40 años un milagro diario en tu vida el pan nuestro de cada día danoslo hoy y te daba el pan cada día tus sandalias tus sandalias fueron cuidadas aún tus sandalias en el desierto si nosotros podemos en unos años arruinar los zapatos por el uso que será en el calor ardiente del desierto y Dios está diciendo nada te faltó en el desierto sin embargo te quejaste todo el tiempo nunca tuviste cómodo en el desierto y cada vez que en el desierto tú estabas descontento conmigo a pesar de que yo te daba todo tu escapismo era me voy a Egipto allí me iba mejor allí hay cebolla puerro allí hay carne allí me entierran con honores me embalsaman aquí me comen las culebras y los alacranes si me entierran en el polvo del desierto y siempre te quejabas busquemos un capitán y vayámonos a Egipto y Egipto siempre ha sido tu escapismo cuando no tienes el valor y la fe suficiente para creer en mí corre a tu antiguo amante pero tu antiguo amante te esclavizó y te oprimió y te avergonzó por 430 años y yo te saqué de allí y ahora tú quieres volver a tu antiguo opresor cada vez que no tienes el valor de confiar en mí te refugias en tu opresor te quejabas del desierto y ahora te vas al desierto a buscar ayuda porque tienes que pasar el desierto para llegar a Egipto acaso no es eso lo que nos sucede a nosotros que Dios nos libra nos libra nos libra venimos aquí lloramos dando gracias cantamos dando gracias como me protegió a esa misma persona que yo no sé quién es que fue sanadecida mañana le da un catarro y de momento va a dudar otra vez somos así hermanos acaso tenemos derecho a dudar de Dios se justifica que estemos buscando la ayuda del hombre sin ni siquiera haber solicitado la de Dios cuando usted está enfermo su primer su primera solicitud es a Dios usted se tiene usted tiene que estar seguro estar seguro que Dios lo quiere donde el médico Dios puede usar al médico y usa a los médicos si le da la gana porque Dios es soberano y nadie le puede imponer a Dios de qué manera me va a salvar si por el médico o por su mano pero antes de ir al médico vaya a Dios y esté seguro que Dios no le va a sanar a través de un milagro y después vaya al médico dele el voto de confianza primeramente a su Dios y después a los medios humanos que Dios puede usar si el quiere le da la gana porque no actuamos con fanatismo religioso Dios es soberano y hace lo que el quiera pero como es posible que no ha ido a Dios y va donde el hombre primero hay gente que apenas le da un catarro y salen corriendo nerviosos pero que pasa esto no pueden confiar y si no confía directamente en Dios confíe en lo que Dios hizo usa la naturaleza cuando un perro tiene un problema del estómago va a la hierba come hierba y vomita a los perros saben que hay ayuda en la naturaleza y van y buscan ayuda y usted que tiene sabiduría e inteligencia no va a Dios a buscar inteligencia a lo de Dios primero para que la gloria de su sanidad sea de Dios y no del hombre amén yo puse el ejemplo de la salud que es un poco difícil en un tiempo como este de aplicarlo de esta manera yo lo aplico así yo creo que Dios puede usar al médico y de hecho los usa porque los médicos solamente hacen que descubren lo que tiene la naturaleza para curar no hay ningún mérito simplemente lo descubrieron y no son tan inteligentes porque tienen milenios estudiando y no lo han descubierto todo si perdonen perdonen pero Dios se está revelando en la naturaleza desde el principio pero ahora yo estoy hablando de la intervención sobrenatural de Dios en nuestras vidas acaso tenemos derecho a dudar a volver de nuevo como es posible que se quejaban del desierto con toda la asistencia divina y ahora quieren volver al desierto a buscar ayuda no se entiende los ángeles se miran atónitos perplejos maravillados y dicen que le pasa a esta gente están locos de amarrarlos donde está el delirio de esta gente donde está la sabiduría se pasan cantando que Dios es poderoso que Dios es fiel que Dios es bueno que no hay nadie como él que la ayuda es él y cuando llega el momento de la realidad lo dejan a él ni siquiera le consultan porque dicen que no buscaron ni siquiera el consejo de la boca de Dios para ir a buscar ayuda en mi opresor porque Egipto era el opresor el que me escravizó por 430 años de donde me sacó Dios acaso el opresor me dará ayuda no me da ayuda mi libertador no mi opresor le doy un aplauso al Señor escuchen profecías sobre las bestias del Negev desierto por la tierra de tribulación y de angustia miren como llama al desierto tierra de que de tribulación y angustia ese es el desierto tierra de tribulación y angustia de donde salen la leona y el león la víbora la serpiente que vuela que llevan que llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos a un pueblo que no le será de provecho está describiendo a los a los embajadores y príncipes que iban por el desierto a buscar ayuda con un montón de regalos atravesar el desierto con todos sus peligros andan buscando ayuda para el peligro y atraviesan el peligro y van donde lo preso acaso había bondad en egipto acaso el faraón que en ese tiempo era la dinastía 25 que eran etíopes según la historia los que reinaban en esos días en egipto acaso había alguna bondad a este pueblo que viene no 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 los imperios querían oprimir a todo el mundo y estos vienen a someterse a nosotros voluntariamente yo te libro de egipto pero después te cobro no hay bondad el único que da todo gratis es dios porque lo da por amor y no por conveniencia donde quiera que tú vayas a buscar ayuda te van a enviar la factura después y a veces algunos son tan descarados que te dicen tú tienes algunas deudas conmigo cuando tú le pides cuando te van a pedir un favor escuche el versículo 7 dice aquí tres veces dice sin provecho para vergüenza oprobio y confusión dice el 7 ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos escuchen amados este es un texto un poco difícil yo les voy a leer a ustedes la traducción de este texto en algunas versiones para que usted entienda la versión de las Américas miren como traduce a Egipto cuya ayuda es vana y vacía por tanto lo he llamado Raab el destruidor o el destruido y van a ver porque dice porque dice Raab porque Raab es una traducción es una traducción literal de la palabra fortaleza ahí en la versión pesita que es la Biblia la traducción aramea dice pues los egipcios prestaron ayuda inservible y falsa por eso les advertí que esta su vergüenza sería inútil les advertí esa es la idea de salir salir detrás voceando dando voces diciendo diciendo como dice la traducción que su fortaleza sería para estarse quietos escuchen ahora la palabra aquí fortaleza dice que su fortaleza sería estarse quietos es la palabra Raab por eso es buena la versión de las Américas porque traduce la palabra fortaleza Raab y Raab Raab es un nombre poético simbólico para referirse a un monstruo un monstruo mitológico que según se cree vivía en el Nilo en el río grande de Egipto y que la Biblia a Raab lo presenta como un tipo de Egipto de hecho el nombre Raab está identificado en la Biblia como Egipto y yo quiero que usted le ponga algo a su Biblia aquí y vamos a leer algunos textos de la Biblia para que vean que Raab es un nombre para referirse en la Biblia a Egipto muy bien están listos para seguir la Biblia muy bien quiero que vengan conmigo a leer en el Salmo en el Salmo 74 13 y dice dividiste el mar con tu poder y quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas está haciendo alusión a Raab porque es un monstruo mitológico ya van a ver Salmo 87 Salmo 87 4 dice yo me acordaré de Raab de Egipto y de Babilonia entre los que me conocen ahí está haciendo alusión a Egipto yo me acordaré de Raab y de Babilonia entre los que me 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 conocen en la en la en la en la en la en la en el texto anterior está hablando de como Dios sacó a Israel de Egipto y lo libró de ese monstruo y Raab vengan ahora al 89 versículo 10 89 10 tú quebrantaste a Raab de Egipto como ha herido dice como ha herido de muerte con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos está hablando de Egipto dice tú quebrantaste a Raab está hablando de las plagas en Egipto como ha herido de muerte con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos todo esto es una alusión a Raab o sea a Egipto vamos a seguir a seguir leyendo vengan conmigo a Isaías 51 ya entramos en Isaías dice despiértate despiértate y vístete de poder oh brazo de Jehová despiértate como en el tiempo antiguo en los siglos pasados no eres tú el que cortó a Raab y el que hirió al dragón está hablando de Egipto pero representándolo en ese monstruo mitológico que reposaba en las aguas del Nilo dice no eres tú el que secó el mar las aguas del gran abismo el que transportó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos y entonces viene ciertamente volverán los redimidos de Jehová volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán que está diciendo aquí Isaías está diciendo si los sacó de Egipto y los libró del monstruo de Raab los va a librar de Babilonia y los sacará y de allí vendrán cantando aleluya amén en otras palabras si ya me sacó de Egipto me sacará de donde quiera que me meta ya sea como castigo ya sea como cautividad sacará porque Jehová no da un cautiverio permanente cuando él logra su propósito con la cautividad nos saca con liberación amén y siempre la alusión es yo vencí a Raab yo vencí el monstruo que representa Egipto y te libré y ahora te voy a sacar de Babilonia y donde quiera todo el que se meta contigo se mete conmigo y te liberaré de todos los pueblos que quieran oprimirte amén aleluya den aplauso al Señor amén ahora venga conmigo a Ezequiel capítulo 29 este más revelador esta es una una palabra de Dios contra el faraón lo tienen dice el versículo 1 en el año décimo en el mes décimo fíjense el 10 que es el número de de algo que termina una consumación de algo me han provocado ya 10 veces pruébame por 10 días me ha cambiado el salario ya 10 veces el 10 es un número de consumación de colmo cuando algo llega al final de algo dice en el año décimo en el mes décimo a los 12 del mes gobierno vino mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre pon tu rostro contra faraón el rey de Egipto y profetiza contra él y contra todo Egipto habla y di así ha dicho Jehová el señor y aquí yo estoy contra ti faraón rey de Egipto el gran dragón que yace en medio de tus ríos el cual dijo mío es el Nilo pues yo lo hice Dios le está hablando ahora escuchen ahora este es un es un golpe fuerte a Raab a ese a ese a ese ya lo dije que Raab es un es un es un nombre poético poético simbólico para hablar de 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 que representa Egipto Raab y dice mire como Dios le dice habla y di así ha dicho Jehová el señor y aquí yo estoy contra ti faraón rey de Egipto el gran dragón que yace en medio de sus ríos está hablando de Raab de ese de ese ser mitológico el cual dijo mío es el Nilo pues yo lo hice como como yacía y solía vivir en el Nilo como yacía y vivía en el Nilo y era como un tipo de fuerza y de poder para Egipto era como la representación mística religiosa de Egipto Dios le dice tú te crees el dueño del Nilo pero yo fui el creador del Nilo y dice yo pues versículo 4 pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas está hablando a ese monstruo mitológico y te dejaré en el desierto a ti a todos los peces de tus ríos sobre la faz del campo caerás no serás recogido ni serás juntado a las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel saben que significa báculo de caña un bastón en el cual se recostó Israel ellos fueron un báculo de caña usted sabe lo que es una caña en otros países tropicales saben lo que es una caña la caña tiene cierta resistencia pero muy flexible usted se apoya sobre una caña que se dobla y usted se baja no es como no como si fuera un palo no, no tiene la fuerza de un madero y dice que Egipto es una caña donde como un báculo donde se recostó su pueblo para apoyarse y buscar ayuda y se fue para el suelo con Egipto porque Dios sale contra Egipto porque sentía celo de que Israel se fuera a buscar ayuda en un báculo de caña que no tenía fuerza ni para ni siquiera sostenerse ellos porque décadas después cayó Egipto en Carquemis y fue vencido por Asiria y así Dios se va a levantar contra todos aquellos que le están disputando su poder y se van todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel cuando le tomaron con la mano cuando le tomaron con la mano te quebraste les rompiste todo el hombro y cuando se apoyaron en ti te quebraste y les rompiste sus lomos enteramente quiere decir que cuando Israel se sostuvo de ellos se les rompió el hombro porque hizo una fuerza para apoyar y se fue pero a la vez a la vez que se les rompió el hombro a Israel que se apoyaba de ellos también se rompieron ellos como caña así que los dos se rompieron y así pasó históricamente también los dos se rompieron donde quiera que tú te recuestes se te va a romper el hombro y vas a romper la caña como báculo donde cual te apoyas solamente cuando pongas tus pies sobre la roca tu vida estará firme y tu casa no se moverá ni con el azote de las tormentas aleluya amén amén y por ahí sigue hablando Dios de Egipto pero miren lo que dice ese versículo es tremendo el 7 cuando te tomaron con la mano te quebraste y les rompiste todo el hombro o sea Israel y cuando se apoyaron en ti te quebraste y les rompiste sus lomos enteramente por tanto así ha dicho Jehová el Señor y aquí que yo traigo contra ti espada y cortaré de ti hombres y bestias y la tierra de Egipto será asolada y desierta y sabrán que yo soy Jehová por cuanto dijo el Nilo es mío y yo lo hice le está hablando al monstruo mitológico de Erab que según la mitología moraba en el Nilo y reposaba en el Nilo y dice Dios tú crees que el Nilo es tuyo tú te crees un Dios yo fui que es el Nilo y voy para allá a quitarte el Nilo porque donde tú dices que es tu territorio es territorio mío capítulo 32 otra carga contra Egipto lo tiene aconteció en el año duodécimo en el mes duodécimo en el día primero del mes que vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre levanta sobre sobre faraón rey de Egipto y dile a leoncillo de naciones eres semejante y eres como el dragón en los mares está haciendo alusión a Araab pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas tus riberas así ha dicho Jehová el Señor yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos y te harán subir con mi red y te dejaré en tierra y te echaré sobre la faz del campo y haré y haré posar sobre ti todas las aves del cielo y saciaré de ti a todas las fieras de toda la tierra pero miren el versículo 3 hace alusión otra vez al dragón de los mares o sea a ese monstruo Raab que es es una figura simbólica que representa a Egipto ahora vamos vamos al tema saben ustedes lo que significa la palabra Raab la palabra Raab significa literalmente arrogancia que significa soberbia significa fanfarrón y fortaleza ese es el significado de la palabra Raab en hebreo diga arrogancia soberbia fanfarrón y fortaleza por eso Dios le habla porque tiene una soberbia que es la misma soberbia del faraón yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir al pueblo ah pues vas a conocer a Jehová y vas a dejar ir al pueblo muy bien entonces Raab es nombre poético y simbólico de un dragón o monstruo que se aplica a Egipto en resumen ese para que entiendan ahora ahora mis hermanos vamos entonces a Isaías 30 otra vez ya no vamos a quedar ahí ya no vamos a ir a ninguna otra parte para que entiendan muy bien era para que entiendan entonces Raab es un epíteto de Egipto un adjetivo que se refiere a Egipto significa orgulloso e insolente que significa orgulloso e insolente significa la palabra Raab orgulloso insolente arrogante fanfarrón soberbio y fortaleza fuerte muy bien el monstruo del Nilo es el monstruo del Nilo ahora vengan al versículo 7 y entonces les voy a decir que es lo que Dios les quiere decir muy bien vamos a entender ahora que es lo que Dios quiere decir miren la traducción de Valera dice el 7 ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos Dios le está hablando a Egipto Egipto se estaba preparando para pelear contra Siria Israel manda una embajada por el desierto con muchos regalos para pedir ayuda y aliarse con para aparentemente le conviene a Egipto porque ahora tengo más soldados tengo un pueblo que se me añade contra Siria además me traen regalos y se están sometiendo a mí y entonces hay movilización de ejércitos allí del faraón moviéndose y el monstruo del Nilo se está moviendo se está moviendo se está preparando para la guerra y Dios le cae atrás y le dice al monstruo oye monstruo ¿quieres un consejo? estate quieto ¿quieres un consejo? va detrás del monstruo oye monstruo ¿quieres un consejo? estate quieto tu fortaleza tu salvación es estate tranquilo porque ya Dios había tomado a Siria contra todas las naciones así era un instrumento de Dios para adueñarse del mundo le está diciendo a Egipto estate quieto monstruo tú eres soberbio tú eres altivo tú eres arrogante tú eres fanfarrón yo yo el dueño de toda la tierra y el dueño del Nilo donde tú habitas te estoy diciendo estate quieto esa es tu salvación que te estés tranquilo una traducción correcta directa sería así de versículo 7 si a Egipto cuya ayuda es totalmente inútil por eso le he llamado o he llamado a este o sea a Egipto Raab Hem Shabed que es lo que dice el original Raab Hem Shabed que significa el monstruo el arrogante que se te quieto amén y Dios arremete contra lo que es el refugio el socorro y la esperanza de su pueblo y le dice a Israel no solamente tú estás en peligro el báculo de caña donde tú te apoyas se te va a ir el hombro completo y tú lo vas a quebrar a él este este epíteto que usa ahí Raab es algo irónico Dios está usando una ironía contra ese monstruo marino llamado Raab pues si escuchen esto Raab es un símbolo de confusión y turbación ¿de qué símbolo Raab? así es reconocido ese monstruo como un símbolo como un símbolo de turbación y confusión y por ser un símbolo de confusión y turbación no podía esperarse que estuviese quieto porque Raab significa también es un símbolo de caos de confusión y de turbación y algo que es un caos han visto cuando viene un huracán y pasa como los tornados que pasan y cuando pasan dejan el caos así es así es Raab que donde pasa deja deja confusión y turbación y caos y algo que produce caos es porque se mueve porque como va a poder decir caos si no se mueve como va a poder decir confusión si no se mueve entonces Dios le está hablando irónicamente diciendo diciéndole Raab tú eres un tipo de confusión de turbación tú traes caos a Egipto y al mundo se espera que tú como productor de confusión y de caos tú te muevas y tú no estés quieto sin embargo tú estás tan impotente y yo te hago tan impotente que ahora tú estás obligado a estarte quieto porque no hay poder en ti en otras palabras estate quieto porque yo te neutralizo yo neutralizo tu poder neutralizo tu arrogancia tu confusión tu turbación yo te neutralizo no te vas a mover te quedas quieto en el nilo de hecho yo interpreto saben ustedes cuando vino a hacer la batalla decisiva 100 años después el profeta está hablando más o menos aquí en el 701 703 por ahí y Egipto fue vencido en Carquemes lo venció en Abuconodosor en el 607 creo que fue 100 años después 605 607 lo venció en Abuconodosor en otras palabras Dios lo tranquilizó a Egipto tranquilízate tranquilízate quédate quieto ahí no te vas a mover no te vas a preparar para la batalla tú no tienes ayuda tú no tienes ayuda ni para ayudarte a ti mismo tú eres sin provecho y el soberano de la tierra le dice al señor del nilo una vez te convertí en sangre porque Egipto el nilo es un dios para Egipto de hecho el roboto dice que Egipto es un don del nilo en otras palabras Egipto existe por el nilo y siempre el nilo ha sido el sostén de Egipto y ese dragón según la mitología vive y gobierna el nilo que significa la esperanza el sostén y el todo de Egipto y la gloria de Egipto es el nilo y Dios le dice tú te crees Dios del nilo yo te voy a sacar de allí y ahora le está diciendo yo te tranquilizo yo te tranquilizo yo te neutralizo yo acabo con tu soberbia no va a ser más caos ni confusión para la nación ni para mi pueblo y Dios le dice quieres preservarte tu fortaleza es estar quieto en otras palabras no salgas a pelear contra Siria te va a ir muy mal quédate tranquilo te aseguro que es bueno que estés tranquilo yo te voy a movilizar quédate tranquilo es mi consejo si tú quieres que te vaya bien escuchen así le dice Dios a Egipto dice el 8 ve pues ahora y escribe esta visión y Dios le dice al profeta Isaías ahora Isaías yo quiero que tú tú escribas esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro ahí la tabla era como aquellas tablas de aquellos tiempos que eran de barro y el libro era de cuero regístralo en un libro para que quede hasta el día postrero ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre en otras palabras dice Dios esto yo lo voy a escribir porque lo que se escribe permanece y si no lo hubiera escrito no hubiéramos sabido nada de esto pero yo lo hubiera que lo escribió y ahora nos va a bendecir a nosotros porque cuando Dios quiere que algo permanezca lo escribe corre y escribe la visión escríbela en barro y escríbela en cuero yo quiero que tus hijos y los que han de venir después la posteridad sepa como yo actúe en este momento y como yo me fui por encima de tu consejo para establecer mi consejo y como yo anulo el consejo de los sabios y hago que mi consejo permanezca yo voy a escribir el trato para que la posteridad tus hijos no vuelvan a poner su sostén y a buscar ayuda en Egipto en ese báculo en ese báculo de caña y confíen en mi porque yo soy el protector y el suplidor en Israel amén escribe escribe yo no se me viene a la mente cuando comenzamos nuestro ministerio alguien que desafió el consejo de Dios aquí se fue a hacer otra cosa que Dios no había mandado Dios nos prohibió a nosotros predicar y esta persona bueno hacerle la historia se fue a predicar entonces Dios yo mismo le dije vete a predicar porque como estaba todo el mundo decía que Jehová no había dicho ve si si tú crees que Dios no habló vete y predicas y fue la persona a predicar y comenzó a levantar servicios en los hogares y muchas cosas y yo le dije a la persona entonces vino donde mí en la presencia mía y yo lo estoy mirando y mirándole el señor me dice dile esta palabra y yo no y yo no había contexto para ser tan tan cruel diciéndole esto y yo lo miro en la cara ¿sabes lo que me está diciendo Dios? que tú no perteneces a este pueblo y que tú te vas de aquí y me dijo Dios va a escribir una carta y pon la fecha y yo no lo hice naturalmente varios años después un tiempo después el hombre se fue y yo fui con un anciano a hablar con él porque se fue y no me dijo nada era un líder y yo fui donde él y le dije ¿qué pasó? y comenzó a decir todas sus cosas y yo le dije yo ni siquiera sé que te fuiste ya te fuiste y lo miro en la cara y le digo y le digo ¿te acuerdas aquel día que te dije que tú no eras de aquí? dice yo soy del amanecer de la esperanza yo sí ¿y por qué te fuiste? y me dice Dios ¿sabes qué dijo? que Dios era un mentiroso así me dijo literalmente Dios cállate la boca porque cómo le dijo a usted que yo no soy y a mí me dijo que yo soy y yo le dije bueno la palabra verdadera fue la que se cumplió no te dijo Dios que te iba si te fuiste y después llorando me dijo que se podía regresar y yo le dije la puerta está abierta si puedes hacerlo trató y nunca pudo hasta el día de hoy pero yo desobedecí y no escribí por eso estoy diciendo esto a veces Dios dice escribe tal cosa se fue a otro estado y allá me escribía y que yo soy del amanecer y me escribí y escribí hasta que lo que el viento no dejó pues no tenía corazón para estar aquí nadie puede disputar con Dios ni pelear con Dios Dios te manda escribe escribe a veces Dios a veces me ha hecho decir llorando yo prefiero ser un profeta falso como dije en la profecía de los 10 años pero esto se va a cumplir y justamente no fui falso se cumplió una vez dije en la radio si esto no es verdad Dios no ha hablado por mí y se cumplió exactamente lo que dije y de que manera Dios cuando quiere que algo que algo permanezca para la posteridad y se va como testimonio de que su palabra es verdad para que su pueblo aprenda que sin él le va mal y no hay provecho en la ayuda del hombre entonces miren ustedes el 9 porque este pueblo es rebelde hijos mentirosos hijos que no quisieron oír la ley de Jehová ¿saben lo que significa hijos mentirosos hijos rebeldes? hijos que no son de Dios eso es lo que significa porque Dios no es mentiroso esa es la intención en el hebreo hijos rebeldes significa hijos que ya no pertenecen a Dios que se rebelaron salieron de su consejo y de su pacto dice el 10 que dicen a los videntes diga a los profetas no veáis y a los y a los profetas no nos profeticéis lo recto decidnos cosas halagüeñas profetizad mentiras esto es bien humano y no fue que ellos dijeron eso es que el profeta vio su conducta y su actitud y le está diciendo así es que ustedes quieren en otras palabras ellos andan buscando opinión a ver si alguien le decía fue sabio enviar la comisión a Egipto fue sabio ir a buscar ayuda en Egipto y como el profeta dijo lo contrario dime está diciendo no solamente fue malo que no buscaron el consejo la cobertura y la sombra de Dios sino que esto va a ser vergüenza y confusión para ustedes eso decía Isaías decían queremos profetas que nos digan cosas buenas eso es muy común hoy también es lo mismo porque porque esos lugares están llenos los lugares de los profetas falsos están llenos le sacan el dinero a la gente los empobrecen cobran cuotas grandes a las iglesias para ministrar les dicen a las iglesias estos son mis honorarios 10 mil dólares de ofrenda todo mi equipo en primera clase hoteles de 5 estrellas limusinas recibiendonos a todos en el aeropuerto me deja recoger una ofrenda yo mismo se la pediría al pueblo me deja vender los libros y cobrar por los seminarios entonces voy cuando van pueden ir todos los meses y los reciben cuando ellos se van la iglesia se queda todo el mundo se queda sin renta sin alquiler sin dinero pero con excitación dice que vuelva que vuelva lo mismo que hiciera con Egipto ahora llega un profeta verdadero de Dios y le dice un mensaje de Dios estás en peligro porque estás en desobediencia no estás andando en el reino andas en avaricia entonces a este a este le dicen te escucharé en otra ocasión no quieren saber de ti te sacan el cuerpo te discriminan te marginan y podemos ir y pagar nuestros pasajes podemos ir y pagar el hotel regalarles libros ofrendas y de todo y aún así no nos quieren escuchar porque quieren escuchar cosas bonitas pero el que es de Dios la palabra de Dios oye amén el que es de la luz el que es de la luz no se esconde a la luz sino que se expone a la luz para que se sepa que sus obras son hechas en Dios con un pueblo de Dios ama la palabra de Dios aunque sea exhortación Dios disciplina a sus hijos y el que no quiere disciplina que se considere un bastardo y no hijo de Dios estamos como los griegos que en nada nos distraemos sino en escuchar cosas nuevas pero las cosas nuevas que traen los falsos maestros es que se apartan de Dios te llenan de sueños de fantasías que va a ser el profeta más grande de las naciones el apóstol interplanetario que Dios te dará la iglesia más grande de la ciudad una mega iglesia y te llenan de sueños ilusiones y te pasa la vida fantaseando porque los fanfarrones los monstruos del Nilo te llenan de cuantas cosas los rahab de la iglesia hoy a donde la iglesia va a buscar ayuda los arrogantes petulantes que dicen que confían en Jehová y tienen una 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 tienen rentado a agencias agencias con guardaespaldas para que los protejan y viven citando el Salmo 91 llegan al pueblo que Dios te protege que Dios te da que Dios te esto y ellos con guardaespaldas y cuidando sus bienes no hay nada más halagüeño que la palabra de Dios aunque sea una exhortación versículo 11 dice dejate el camino apartados de la senda quitad de nuestra presencia el santo de Israel eso dice el pueblo dejate el camino apartados de la senda quitad de nuestra presencia el santo de Israel así dicen a los profetas verdaderos por tanto el santo de Israel dice así porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad y en ello os habéis apoyado en que se han apoyado en iniquidad y en violencia en otras palabras vamos a hacer guerra contra Siria y vamos a vencer nosotros con nuestra fuerza y con la ayuda de Egipto por tanto o será este pecado como grieta que amenaza ruina extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente las casas en Asia de aquellos tiempos generalmente eran de barro y entre más elevada más peso había y cuando había una grieta por ahí mismo por ahí mismo se iba todo y se precipitaba por el peso como sucede a toda construcción que no tiene fundamento por eso Jesús cuando terminó el sermón del monte dijo el que oye mi palabra el que oye esta palabra y la pone en práctica le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca vinieron ríos soparon vientos golpearon aquella casa y no cayó porque estaba edificada sobre la roca pero el que no oye la palabra es como el que edifica en arena movediza que cuando vienen los embates todo se va al suelo es como una torre agrietada esta misma semana se cayó un edificio una parte de un edificio una pared de un edificio en esta ciudad y cuantas veces se desploman los edificios porque hay grietas escúchame en tu relación con Dios siempre va a haber grieta cada vez que tu corras a buscar ayuda en donde es Raab a veces nos estamos agrietando nos estamos debilitando nos quedamos sin apoyo sin sostén y sin fundamento porque nuestro fundamento no es la palabra de Dios ni el consejo de Dios sino la ayuda de los demás la ayuda de los hombres de las naciones seguimos por tanto versículo 13 ya lo leímos dice el 14 y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia lo hacen pedazos tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para atar el fuego del hogar o para sacar agua del pozo un vaso de barro los pedazos cuando se quiebra un vaso de barro llaman tiesto y a veces todavía en unos países que usan mucho el barro vasijas de barro usan los tiestos para sacar agua del mar porque que de esa forma arqueada diríamos así entonces se saca agua y dice que se va se va a arruinar tanto la vasija que ni siquiera va a haber un pedacito para recoger agua así va a ser el fin de todo aquel que confía en los hombres y deja de confiar en Dios va a ser como una pared agrietada y como un vaso de barro que se quiebra todo se va a ver nada amén ya terminé la introducción ahora viene el mensaje tranquilo que la introducción es larga y el mensaje es corto porque la introducción larga es para que usted entiende el mensaje y para que se le grave para siempre yo no lo planifique así pero el Dios que me hizo predicador me dio ese estilo de predicar que estudiamos la palabra entendemos el concepto de la palabra y después que lo tenemos claro pano del golpe ahora viene el golpe escúchame en el versículo 7 Dios le dijo al monstruo mitológico Raab le dice aunque tú eres un símbolo de confusión y de caos y anarquía y te vives ahí moviendo para producir toda tu confusión yo te digo cállate y tu seguridad y tu salvación y tu fortaleza que te esté quieto Egipto quédate quieto pero ahora le da el mismo mensaje a su pueblo versículo 15 ya después que le dé el mensaje y le dice te vas a los profetas falsos para que te den palabras mentirosas ay te estás apoyando en la iniquidad y en la maldad y viene la ruina porque tú eres como una pared agrietada y como un vaso de alfarero que se vuelve pedazos le dice Dios pero tengo un consejo para ti para que no te suceda eso que bueno es Dios mis hermanos su palabra no es para amenazarte la palabra es para advertirte y librarte del mal y ahora viene el mensaje porque así Dios Jehová el Señor ahí viene el mensaje el Santo de Israel mire el sello quien es que está hablando el Señor el Santo de Israel tu marido es el Santo de Israel y Él le dice en descanso y en reposo seréis salvos y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis en otras palabras lo mismo que le digo a Raab el monstruo que habita en el Nilo arrogante que se está movilizando para traer confusión y para defenderse que se esté quieto porque de la única manera que va a prevalecer Egipto es que se queda quieto ahora Dios le dice al pueblo a su pueblo le dice este es mi mensaje para ti si no te quieres volver una pared agrietada y caída y un vaso que se vuelve pedazos este es mi consejo en descanso y en reposo seréis salvos en quietud y en confianza será vuestra fortaleza saben ustedes yo quiero leerte este versículo en la versión de las Américas dice porque así ha dicho el Señor Dios el Santo de Israel en arrepentimiento y en reposo seréis salvos en quietud y confianza está vuestro poder pero no quisisteis y la palabra la palabra ahí la primera palabra que es la palabra descanso es la palabra hebrea conversión y arrepentimiento la versión aramea pesita traduce así por tanto así ha dicho Yahweh el Santo de Israel cuando se arrepientan y entren en reposo serán salvos en quietud y en confianza estará su fortaleza pero no me obedecieron porque esa palabra la palabra la palabra descanso ahí esa es la palabra convertirse arrepentirse es lo que significa esa palabra arrepentirse convertirse por eso estas versiones traduce mejor que esta siempre ese texto lo hemos grabado en descanso y en reposo esta puerta fortaleza pero yo le leí hoy le estudié el contexto para que entiendan que escuche el mensaje es tienes que desistir de buscar ayuda tienes que tienes que decidir tienes que decidir no defenderte de Asiria tienes que decidir no pelear contra los enemigos que te van a invadir tienes que desistir a buscar ayuda en Egipto y cuando tú estés quieto entonces yo vendré y te voy a liberar y te voy a salvar amén amén lo primero que tenemos que hacer no es arrepentirnos por el pensamiento de salir a buscar ayuda por lo segundo que hay que arrepentirse es por querer salir a pelear contra lo que nos amenaza eso significa estar quieto y en reposo pero como es posible que el enemigo me está amenazando la necesidad el hambre la escasez el desempleo la situación arremete contra mí y tú quieres que yo no haga nada pues arrepiente de querer hacer algo quiere ser liberado quiere tener fortaleza miren la palabra aquí que se llama fortaleza es la palabra geburá en hebreo que significa fuerza valor victoria fortaleza valentía potencia poder quieres tener victoria quieres tener valentía quieres salir a irosio triunfante de esta situación entonces arrepiéntete de querer buscar ayuda arrepiéntete de querer pelear arrepiéntete de querer de querer defenderte y que hago quédate quieto hasta que yo venga a ayudarte cualquiera diría bueno pero es peor la medicina que la enfermedad porque es más difícil estarse quieto que buscar ayuda una vez cuando yo comencé mi ministerio una hermana estaba pasando por montón de de pruebas no era una eran montón de cosas que vinieron encima de ella y la pobrecita estaba agobiada y cada rato me llamaba al 9-11 yo salía a auxiliar a la pobre hermana y oraba por ella y le daba aliento y le daba palabra y volvía de nuevo y un día desesperada llorando me dice pastor ya lo he hecho todo ya lo he hecho todo que puedo hacer ya y ahí ya soltó porque no podía más ya yo no puedo más ya dígame pastor que es lo que yo no he hecho pastor y después que gritó le dije hay algo que usted no ha hecho hermano dígame que lo voy a hacer y es no hacer nada eso no lo ha hecho todavía yo no te voy a decir que no llame a tus pastores pero tus pastores no te van a librar para el que libre es Jehová hay personas que me llaman como si yo fuera su auxiliador y le digo que yo no quiero poder orar por ti nada más hacerte un consejo es que la salvación viene de Jehová si él no salva no salva a nadie aquí está el consejo más poderoso en este contexto para nosotros la biblia dice escuchen escuchen cuando Moisés estaba frente al mar rojo los enemigos detrás Israel jalándole la bata a Moisés y Moisés estaba en aprieto y Moisés clama a Dios y dice ¿por qué clamas a mí? di a los hijos y 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 a los hijos yo dice estad quietos y conoced que yo soy Dios hay dos consejos de Dios siempre para poder librar y son difíciles para nosotros estad quietos y conoced que yo soy Dios y lo segundo es esperen silencio la salvación de Jehová ay santo dos cosas difíciles para nosotros guardar silencio y estar quieto cuando te vas a un psicólogo con estrés te dice mira yo te aconsejo que tú te relajes ¿cómo me relajo? bueno pues suéltate en una cama suelta tus músculos y usted está está ensayando de cómo relajarse y usted comienza y cómo y cómo soltar como soltar una soga llena de nudos ahí y usted tratando de relajarse y se relaja y se va a la playa porque le recomendaron unas vacaciones y se tira ahí en la playa y comienza a relajarse y a los cinco minutos se levanta y comienza ay no que me relaje y se tira otra vez y se va a pensar en el problema por eso es que tiene insomnio y no duerme de noche no puede durar cinco minutos en la cama tranquilo y se levanta y comienza y quiere un saco de nervios tiene nudos hasta en el nudo me ministro mucho ver esta traducción porque busque lo original y es verdad la palabra es convertirse que significa dar la vuelta y volver a Dios esa es la palabra reposo en descanso o sea en conversión en arrepentimiento desiste de la idea de ayudarte de querer guerrear no es con guerra no es defendiéndote es esperando en silencio y en quietud la salvación de Dios déjala que llegue porque tarde o temprano va a llegar la palabra fortaleza significa salvación significa victoria liberación eso va a venir cuando yo me arrepiente de buscar ayuda no solamente dejar de buscar ayuda arrepentirme por querer buscarla porque es un pecado lo dice el versículo 1-2 cuando dice añadiste pecado a tu pecado tratando de cobijarte buscando ayuda en Egipto arrepiéntete te mandé a los profetas y que hiciste eso oíste porque pediste profetas que te den palabras halagüeñas fuera del consejo de Dios profetas que aprobaran tu mala conducta y tu incredulidad ¿quién? posiblemente tú estás pasando por una situación difícil y complicada ¿cuál es tu ayuda? que alguien venga a refugiarte y ayudarte el gobierno que mejore la economía ¿cuál es tu ayuda? ¿usted sabe lo difícil que es estar quieto no hacer nada por favor interprete bien mi mensaje porque algunos nunca hacen nada y yo estoy hablando cuando usted tenga una necesidad fuerte y necesita a Dios yo no estoy hablando que no trabaje que no hagas nada que te pase dormido en la cama que Dios te va a dar el trabajo no estoy hablando de eso por si acaso usted entiende el contexto es cuando usted se siente amenazado por los enemigos que vienen contra usted atentan contra usted y usted 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 tiene que depender de Dios estoy hablando en esas circunstancias no en las otras cuando no hay enemigos cuando no hay amenazas porque hay algunos que son así tengo el dinero del alquiler de la casa voy a comprar este traje Dios me apruebe para la renta ahí te aplico el texto de Jericó 315 ayúdate que yo te ayudaré no es eso Dios no está creando aquí vagos inservibles inútiles y sin provecho no 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 Dios está hablando cuando los enemigos te acosan y tú no tienes solución humana no hay solución los asirios estaban ahí rodeando la ciudad y no había solución humana hay que depender de Dios amén amén escuchen ahora vamos a seguir leyendo un poquito más y terminamos dice dice el 16 si no que dijisteis ya dijiste no no quisisteis en otras palabras no acepto esas condiciones de estarme quieto y arrepentirme sino que dijisteis no antes escuchen no antes huiremos en caballos por tanto vuestros dice vosotros huiréis en otras palabras están diciendo yo quieto voy a remeter y voy a correr contra los enemigos voy a perseguir a los enemigos voy a buscar ayuda me voy a movilizar Dios le está diciendo quietos y se me voy a movilizar voy a correr voy a buscar caballos veloces voy en contra de los asirios voy a hacer algo por mí ayúdate que yo te ayudaré voy para Egipto a buscar ayuda en otras palabras hicieron todo lo contrario al consejo a movilizarse acuérdense que el medio más rápido aquellos días eran los caballos no había aviones ni autobuses eran caballos no quisisteis y dice 16 sino que dijiste y fue todo lo contrario no antes huiremos en caballos pero no huir para correrle algo sino ir en contra de los enemigos y buscar ayuda en Egipto o sea tomar iniciativa que hoy hoy se se le aplaude y se admira al líder que busca que tiene iniciativa como Saúl que cuando Israel le desertaba cuando peleaba contra los filisteos inmediatamente Samuel llegó no llegaba y fue impuntual el profeta y él se desesperó y entonces hizo el sacrificio cuando no era sacerdote ahí se metió en problemas con Dios cualquiera aplaude a Saúl diciendo que tremendo líder así se obra cuando hay momentos de aprietos grandes decisiones para grandes peligros y Dios y Dios es todo lo contrario gran quietud en medio del peligro sino que dijiste no antes huiremos en caballos por tanto vosotros huiréis dice ustedes van a correr pero de otra manera no van a correr a buscar ayuda van a correr de los enemigos y yo lo voy a cambiar la manera de correr ustedes quieren correr para buscar solución van a correr porque no hay solución eso es lo que quiere decir ustedes se van a movilizar en caballos para ir a pelear contra los asirios y se van a movilizar para buscar ayuda en Egipto o sea hay que hacer algo tomar iniciativa entonces entonces el tiro le va a salir por la culata van a correr pero no 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 en busca de solución sino corriendo porque no hay ninguna o sea los enemigos irán detrás de vosotros dice escuchen lo que sigue diciendo sobre corceles veloces cabalgaremos o sea caballos veloces por tanto serán veloces vuestros perseguidores serán más veloces que vosotros y dice aquí humillar huirá a la amenaza de uno mil de ustedes va a correr de un solo de los enemigos a la amenaza de cinco huiréis vosotros todos o sea uno de los enemigos y hará que mil de ustedes corran y cinco de los enemigos sabrán que todos ustedes estarán corriendo hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte o como bandera sobre una colina la idea es que en aquellos días en aquellos días se ponían banderas en la cúspide cúspides o pináculos de una montaña para anunciar una guerra y si ustedes quieren anunciar una guerra yo les dije que se estén quietos yo lo voy a subir a ustedes como un mástil como un hasta de una bandera en la punta de una montaña y allí no se van a poder mover quieren guerra yo lo voy a colgar a ustedes y van a estar tan quietos allá solamente se van a mover con el vientecito así nada y a ver quien los va a bajar de allá arriba ustedes y fíjate que es algo irónico porque tener una hasta en la cúspide de una montaña era era decir alítense para la guerra dicen porque quieren guerra pero eso van a hacer ustedes allá yo les dije que se estén quietos yo lo voy a subir allá arriba que estén quietos anunciando guerra van a estar quietecitos allá arriba ay santo que lenguaje el de Dios él sabe usar las ironías cuando hay rebelión y escuchen allí el 18 aquí termino con el 18 aunque al final el Dios habla de liberación contra los enemigos miren que lindo es Dios después que da esas palabras irónicas y todo dice el versículo 18 por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros en otras palabras ustedes no han esperado mi ayuda pero yo voy a esperar que se estén quietos para yo ir a ayudarlos en otras palabras no saben esperar en mí yo sé esperar por ustedes y esa palabra esperar es es una palabra que es paralela con la palabra con la palabra es igual a la palabra quietud en otras palabras yo yo voy a estar quieto yo voy a esperar la quietud de ustedes que lindo por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por dice aquí y por tanto otro por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia porque Jehová es Dios justo bienaventurados todos los que confían en Él Aleluya Amén porque son bienaventurados los que esperan en Él porque no serán avergonzados ni chasqueados ni confundidos porque de cierto vendrá liberación Él espera para tener piedad de nosotros para tener misericordia y manifestando su misericordia Él es exaltado y nosotros bienaventurados porque esperamos en Él porque salió bienaventurado del hombre que espera en Jehová no somos pobres no somos tontos por haber esperado en Jehová somos felices dichosos sabios entendidos porque la mejor decisión es un aprieto es estarse quieto y en silencio y esperar la intervención segura y poderosa de Dios por tanto yo esperaré para tener piedad y misericordia de vosotros cosa que ustedes no tienen quietud para esperar yo la voy a tener para tener misericordia Jehová no se sabe mover cuando hay inquietudes porque Dios obra a través de la fe y la fe es seguridad y certeza que su palabra se va a cumplir y cuando Jehová sobra y sin quietud y sin tranquilidad ahí no se mueve el espíritu de Dios cuando las aguas se tranquilizan por eso Jesús en la tormenta dormía porque sabe que Jehová interviene cuando hay quietud y le decía maestro no ves que perecemos levántate where is your faith donde está vuestra fe acaso no no se la di para que la usen en momentos como estos y cuando las aguas estaban inquietas él venía caminando serenamente por la monta es que Dios es la quietud tú tremela aquí Jehová solamente se mueve cuando hay caos la tierra estaba desordenada y se movía el espíritu de Dios y revoloteaba como 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 una aguila él cabalga sobre los cielos cabalga sobre los los querubines cabalga sobre los vientos y cabalgará sobre su pueblo tendrá dominio de toda situación y en la quietud está su fortaleza quiere salvación silencio quiere salvación estate quieto que hago hermano tranquilo no hagas nada como que nada tranquilo que Jehová está esperando para tener misericordia donde está Jehová cuando cuando yo vivo estas situaciones dice Dios estoy esperando que te tranquilices para yo actuar porque yo no actúo en credulidad y en zozobra y en temores el amor ya fuera el temor y la fe lo barre eso lo digo yo no la Biblia el amor lo echa afuera y la fe dice vamos con la escoba saca de mi propiedad en el amor no hay temor más adelante todo lo que sigue es Dios hablando de cómo salvará Sion dice versículo 9 ciertamente el pueblo morará en Sion en Jerusalén nunca más llorarás el que tiene misericordia se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor le responderá yo te voy a responder cuando escuche el clamor no salga para Egipto clama a mí yo te responderé todo lo que sigue después ahí Dios al final los últimos versículos es como Dios va a liberar de Asiria a su pueblo recuerdan ustedes a Sennacherib que rodeó capítulo 36 habla de eso de Isaías y 37 que rodeó a Jerusalén era la única ciudad que no había tomado la rodeó con 185 mil soldados blasfemó el nombre de Dios y le dijo voy a terminar con el 36 porque dice algo aquí ahora me acordé que en el 36 hay algo que no puedo dejar de decirlo sin terminar el mensaje atención capítulo 36 para que para no tener que leerlo todo solamente voy a a decirle que es el tiempo cuando dice aquí versículo 1 36 1 aconteció en el año 14 del reinado de Sequías que Sennacherib rey de Asiria subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó y entonces mandó ustedes saben al capitán del ejército y blasfemó el nombre de Dios y miren como dijo versículo 6 miren como se refirió a Siria perdón a Egipto es aquí que confías en este báculo le dijo el capitán a los que estaban en el muro los líderes príncipes de Sequías es aquí que confías en este báculo de caña frágil así le llama Egipto en Egipto en el cual si alguien se apoyare se le entrará por la mano y le atravesará o sea que cuando ponga la mano así se le va a meter el báculo por la mano de tan frágil que es y dice y si me decís en Jehová nuestro Dios confiamos no es este aquel cuyos lugares altos cuyas altares hizo quitar sequías y dijo a Judá y a Jerusalén delante de este altar adoraréis ahora pues yo te ruego que des rehenes a red de Asiria mi señor y yo te daré dos mil caballos y si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos en otras palabras yo te presto dos mil caballos y tú no tienes dos mil hombres para que los monten es una tremenda humillación como pues podrás resistir a un capitán al menor de los siervos de mi señor aunque estés confiado en Egipto con sus caballos y su gente de a caballo acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová Jehová me dijo sube a esta tierra y destruyela entonces dijeron ahí comenzaron a hablar comenzó el diálogo más adelante mandan a buscar a Isaías Isaías viene y da una palabra de Jehová pero una cosa importante que me llama la atención a mí es que miren la instrucción el versículo 18 mirad que nos engañes Ezequías diciendo Jehová nos librará acaso libraron los dioses de las naciones a cada uno a su tierra de la mano de rey de Asiria miren que arrogante donde está el dios de Amad de Arfad donde está el dios de Zepharbaín libraron a Samaria de mi mano que dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano va dice para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén wow pero ellos que 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 y no le respondieron palabra porque rey así lo había mandado diciendo no le respondáis está quietos y guardad silencio entonces más adelante llaman a buscar se humilla el rey el rey para no leerlo todo se humilla delante del señor manda a buscar al profeta Isaías y el profeta Isaías le dice no entrará en esta ciudad el rey de Asiria no entrará en esta ciudad el rey de Asiria Jehová va a humillar al rey de Asiria y miren ustedes escuchen aquí el versículo 33 esa es la palabra de Isaías por tanto así dijo Jehová cerca del rey de Asiria es la palabra de Jehová a través de Isaías no entrará en esta ciudad ni arrojará saeta en ella no vendrá delante de ella con escudo ni levantará contra ella baluarte por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad dice Jehová porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo y se acordó del pacto del Señor porque porque Ezequiel siguió el consejo de estar quieto y callar y no responder y se fue se arrodilló y se humilló delante de Dios y mandó a buscar al profeta para que orara por él buscó ayuda en Dios y no en Egipto y miren el resultado versículo 36 salió el ángel de Jehová y mató a 180 mil en el campamento de los asirios y cuando se levantaron por la mañana y aquí que todo era cuerpos de muertos entonces en aquel rey de Asiria se fue e hizo su morada en Nínive y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisro su Dios sus hijos Adremelec y Isarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar esa Sargón su hijo él dijo que Dios libró estas tierras y se fue al Dios de él y allá adorando a su Dios lo mató Dios adorando a su Dios lo mató Dios pregunta cuál fue la estrategia de Ezequías pero no estuvo callado delante de Dios se humilló y comenzó a orar y mandó al profeta a orar convirtiéndonos arrepintiéndonos de buscar ayuda arrepintiéndonos de querer defendernos y esperando en silencio la salvación de Jehová calladitos hacemos que Jehová que esté esperando para tener misericordia venga a ayudarnos oremos al Señor Padre Santo Padre Justo Padre Bueno gracias por tu palabra que no se nos olvide esta palabra Señor porque la necesitamos muchos hermanos están viviendo en tiempo de angustia de Jacob hay aprietos hay momentos difíciles algunos están experimentando tiempos angustiosos Dios mío este mensaje fue oportuno el martes pasado a través de tu cerebro nos ministraste acerca de no apoyarnos en el brazo humano ahora vuelve y nos dice el mismo mensaje aunque no fue con intención humana pero si con intención divina ayúdanos Señor Dios a no a no menospreciar esta palabra no tenerla en poco a no tenerla como un canto bonito sino es una palabra es un recurso para este momento porque estamos viviendo en tiempos proféticos y muy pronto vendrán problemas difíciles angustiosos para la iglesia para nosotros para las naciones y esta palabra va a ser un rema una palabra iluminada oportuna que la guardemos en el corazón Señor no es fácil estar quietos cuando hay incredulidad no es bueno no es fácil Señor estar callados cuando nos sentimos amenazados por el hambre por la escasez por la privación por la enfermedad por el problema cuando cuando los amigos los enemigos nos quieren intimidar no es fácil Señor gracias porque tú estás esperando para tener misericordia de nosotros ayúdanos Señor a prepararle el camino prepararte el camino que es arrepentirnos yo me arrepiento Señor todas las veces que yo desesperado angustiado indefenso impotente vulnerable me fui a buscar ayuda comencé a buscar el brazo humano para apoyarme perdóname perdona mi casa perdona el amanecer de la esperanza perdona tu iglesia en las naciones Padre este es un mensaje serio serio profético dado como una advertencia dado como una solución viene en un momento donde tú sabes que estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos proféticos vienen vienen tiempos de angustias ayúdanos Dios a echar mano nuestra palabra enséñanos a estar quietos no es fácil cuando nos sentimos en peligro estar quietos no es fácil callar cuando estamos nerviosos por favor ayúdanos Dios la fe es certeza y convicción aviva nuestra fe no aumente nuestra fe porque con un solo grano de mostaza una fe del tamaño de un grano de mostaza podemos mover una montaña así que no es aumento de fe sino saberla usar esa es nuestra necesidad por favor ayúdanos Dios ayúdanos Dios llévate la incredulidad llévate el miedo llévate Señor la confianza en el hombre llévate toda filosofía humana que quiere justificar es salir a buscar recursos humanos para para traer solución al pueblo de Dios tú eres nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida aunque se traspasen los montes al corazón del océano aunque brame el mar no temeremos porque está con nosotros el Dios de Jacob gracias muchas gracias oh Dios por tu palabra yo oro por ti mi hermano y mi hermana oro al Señor que te capacite avivando tu fe fortaleciendo tu fe porque el Espíritu anuncia que vienen días difíciles y angustiosos para la humanidad para las naciones y por consiguiente para ti y Dios se está preparando es tiempo de guardar silencio en la presencia de Dios es tiempo de buscar refugio en Dios es tiempo de glorificar a Dios oyendo a los profetas que nos están hablando es tiempo de esperar en silencio su salvación porque de cierto vendrá y no tardará él nunca llega tarde él tiene un tiempo una manera perfecta para computar su tiempo él vendrá tu vida vendrá con auxilio vendrá con salvación acuérdate en arrepentimiento y en reposo y en quietud está nuestra salvación y nuestra victoria que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!